Hola, hola, ¿qué tal? Te saluda Elio Laguna, creador del movimiento AMI y te quiero dar la bienvenida a un capítulo más de esta serie Manejando con Elio Saki. Hola, 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 hola. ¿Qué puedes encontrar? ¿Por qué no? Ahí a tu media naranja, a tu socio ideal, a la persona con la cual puedas hacer grandes cosas, puedas trabajar mejor que trabajar solo. Otra de las razones por la cual recomiendo los eventos presenciales es por la forma de aprendizaje Es un aprendizaje vivencial, es un aprendizaje que jamás olvidarás Y es algo muy distinto a tan solo leer un libro, a tan solo ver un video que es aprendizaje pasivo Entonces el aprendizaje vivencial, el aprendizaje activo que existe en los eventos presenciales Es difícil de superar, es difícil de igualar leyendo un libro, oyendo un audio, viendo un video Y eso es algo que seguramente ya sabes La otra razón por la que recomiendo los eventos presenciales es por la motivación Por el combustible que vas a adquirir en estos eventos presenciales Los mayores cambios en mi carrera como marquetero han sido después de asistir a un evento presencial Es gracias a la motivación, gracias al combustible que adquieres en este tipo de eventos Al ver que otras personas logran los resultados que tú quieres O ver como los coaches te dicen como están logrando los resultados que ellos quieren Y te motivan a que tú logres lo mismo Ese tipo de combustible es muy difícil de encontrar leyendo un libro, viendo un audio o escuchando un video Por todo esto y más recomiendo los eventos presenciales Y este próximo fin de semana, este próximo 27 y 28 de febrero Vamos a tener el evento presencial Múltiples Fuentes de Ingreso Donde vas a aprender 6 fuentes de ingreso distintas y la mentalidad adecuada para lograr resultados Si crees que esta información es de valor, compártela con otras personas Y te espero en mi siguiente taller Múltiples Fuentes de Ingreso 27 y 28 de febrero en la Ciudad de México Es todo en este video, tu amigo Elio Laguna, chau chau